¡Suscríbete al canal! 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 Y aunque no seamos partidarios de ello y hayamos dicho todo lo que teníamos que decir al respecto de la actitud cobarde y lamentable de los obispos del mundo encabezados por Bergoglio y especialmente de los de España, que eso no esté reñido con que se pueda apoyar un evento como este. ¿Por qué? Pues en primer lugar, y los españoles me van a entender muy bien, porque se está hablando de realizar una misa por los fallecidos por coronavirus cuando todos los obispos de España se esconden. Parece que haya que colaborar con el gobierno mediáticamente en la ocultación de esta tremenda realidad. Segundo, porque es lamentable, triste y patético que todos estos miles y miles de seres humanos se estén yendo al otro mundo sin poder ser asistidos por los sacramentos, sin las confesiones, comuniones, sin los últimos sacramentos y sin la última asistencia de un sacerdote. Tercero, porque aquí se les va a recordar y se va a rezar por ellos sin esconderse. Cuarto, porque verán que en una convocatoria de carácter eclesial luce una bandera de España, cosa que nuestros obispos esconden como vergonzosamente y además luce un lazo de luto para recoger la realidad tan terrible que se esconde en España de los miles de muertos que han fallecido a causa principalmente de la nefasta gestión del gobierno español, con, por cierto, complicidad en el silencio de la Iglesia Católica en España. En quinto lugar, porque como ven, celebra Monseñor Juan Antonio Rezplá. ¿Quién es Juan Antonio Rezplá? El obispo de Alcalá. ¿Qué significa esto? Pues que es el único obispo de todos los de España que ha sido medianamente valiente para seguir celebrando misas cuando los demás están escondidos en sus casas, seguir ordenando que no se cerraran las iglesias a pesar de las dificultades que han tenido con ello y seguir apoyando todo tipo de iniciativas de las que tendrían que realizar los sacerdotes y los obispos de manera heroica y no de manera cobarde como lo han estado realizando en España. Por tanto, Monseñor Juan Antonio Rezplá, que creo yo que es el último obispo en activo decente y valiente que queda en España, me merece toda la credibilidad en este momento. Y por tanto, puesto que es un obispo perseguido por los bergoglianos y que acabará, pues como todos los buenos obispos, arrinconado en cualquier lugar, pues cuenta con nuestro apoyo también. Por eso, el hecho de que celebre él este funeral, que va a poder ser seguido por miles de personas a través de internet, pues nos causa también confianza y alegría. Así es que, hermanos, con estas premisas, pues me ha parecido adecuado compartirles esta convocatoria que realizan un grupo de hermanos católicos y que creo que está bien que les informemos de ella. Un fuerte abrazo. ¡Viva Cristo Rey! Hola a todos. Mi nombre es Carlos Perro de Pinnick. Por el momento, he tenido la fortuna de que la pandemia ha respetado a los míos, pero he visto cómo han caído personas muy próximas. Y he palpado a diario un tremendo e infinito dolor colectivo. Personas que han muerto en la más absoluta soledad. Hijos que no han podido despedirse de sus padres. Familias a las que se les ha dificultado la posibilidad de velar, enterrar dignamente a sus fallecidos o celebrar su funeral. Como si los muertos, en vez de personas, no fueran más que fríos números. Yo he sentido esa necesidad y he tomado la iniciativa para que, entre todos, hagamos algo muy grande. Por toda nuestra gente y por sus familias. El mayor funeral de la historia de España. Para honrar a todas las personas que han muerto y para reconfortar, en la medida que seamos capaces, a todas sus familias. Con la ayuda de un grupo de amigos, lo hemos organizado. El funeral va a celebrarse el próximo domingo 3 de mayo, a las 13 horas, en la Catedral de Alcalá de Henares. Y va a ser oficiado por Monseñor Rechplá, Obispo de Alcalá de Henares. Ya sé que no podemos desplazarnos, pero todos, todos, podemos y debemos hacernos presentes en directo ese día, de manera virtual, a través del enlace que aparece al fin del vídeo. Por favor, sumaros y divulgad esta convocatoria. Entre todos, tenemos que conseguir que las familias de las personas fallecidas sientan el apoyo y el cariño de miles y miles de españoles. ¡Gracias! Monseñor Rechplá, Obispo de Alcalá de Henares Monseñor Rechplá, Obispo de Alcalá de Henares